Saludos, soy Jesús Casas, director del Máster en Derecho de los Negocios Internacionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Nuestro colegio, cuyo centro de estudios hace más de mil cursos diferentes al año en la especialización docente, apuesta también por realizar diferentes másteres que permitan una formación de posgrado del máximo nivel. Nuestro máster pretende formar de modo práctico, con los mejores profesores de cada uno de los módulos que se van a impartir, de modo que nuestros alumnos tengan una preparación de 360 grados en todo lo necesario para abordar el complejo, actual e interesante mundo de los negocios internacionales. Así, contratos internacionales, fusiones y adquisiciones, comercio internacional, litigación y arbitraje, aduanas, financiación del comercio internacional, contratos bancarios internacionales, transporte y seguro, en fin, todas las materias necesarias para poder abordar los retos que esta práctica especializada del derecho, pero muy necesaria, permite y necesita en la actualidad. Nuestro máster está enfocado como un máster ejecutivo. Se imparte los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en dos módulos de cinco horas. Esos módulos son, como he dicho, impartidos por los líderes en cada una de las prácticas que hemos expresado, que transmiten a los alumnos, además de su cercanía personal y su disponibilidad, sus mejores conocimientos en el día a día, que experimentan a través de los casos prácticos que los alumnos debaten con los propios profesores y entre sí, dadas las excelentes relaciones que se crean en las anteriores promociones entre los alumnos. Por otra parte, con esto buscamos que el máster sea compatible con el comienzo del ejercicio profesional o la especialización en el trabajo en empresas y despachos y también con el máster de acceso a la abogacía, que son las demandas más solicitadas por nuestros alumnos. De este modo, nuestro máster permite completar la formación de posgrado o perfeccionar la formación que se tiene en las empresas, instituciones y despachos en los que se trabaja. Cursar nuestro máster garantiza una mejor empleabilidad en el mundo de las empresas internacionales y el Colegio de Abogados apoya nuestro esfuerzo estableciendo en la bolsa de trabajo muy amplia que contiene un criterio de selección prioritario para los alumnos de nuestros másters especializados y particularmente del derecho a los negocios internacionales. Muchas gracias.